Bueno chicos, concentración de clásicos de argamasilla. Bueno, esta va a ser la segunda parte. Fue un estado espectacular. Bueno, voy a llevar este Golf 1. Me agraba un poquito todos. Bueno, vamos para abajo. Qué bonito es. Sí señor, sí. Otro Golf 1. Madre mía, todo nuevo. Pintura nueva, llantas nuevas. Es precioso. El BMW que ha abriado este de 36, es precioso también. E30, otro E30 Coupé. Qué bonito. Es precioso. Mirad las llantas. Wow. Sí señor. Precioso. Qué belleza de coche, Dios mío. La Vespa, color aguamarina. Vamos a grabar las motitos de cerca. La Puch Minicross, preciosa. Y una Suzuki Minicross también ahí. Preciosa. Una Vespa Super, mirad las Suzuki Minicross, eh. Ostras, esto es una... La Riejo Maratón, ¿qué me dices? De 74, esta moto corrían con ella carreras en la época. Era de carreras, esta moto era de competición. Lleva un motor, Minarelli, ahí lo pone, motor y Minarelli. Y creo que era de cinco marchas, cuatro, no recuerdo. Wow, está nueva. Nueva. Precioso, mirad este con la bandera a España. Renault 25, Turbo D, bueno, lo he grabado antes, pero... Muy bonito, eh, muy bonito. Todos muy nuevos, muy brillantes. Con la gorra del Capitán. El Capitán Salami. Es que mira, no da ni para grabarlo, el Chrysler. De lo grande que es. Furgoneta Diane. También nueva de pintura, así es que... Es que todos los coches están nuevos de pintura, menos el mío. Muy bonito, eh, mirad. Dos caballos, rojo. Qué bonito color amarillo. Un Diane 6. Este es Diane, este no es dos caballos, este es Diane. El Porsche es precioso. Con los faros escamoteables. Y aquí está la sección de los mejores coches. Es por dentro este, ¿no lo había visto? Eh, con asiento de cuero marrón y todo. Dos asientos. Creo que lo tiene muy bien, eh. El Golf UR6 del Malabar representando. Precioso. Sí. Y el foro. Vamos ahí. Mirad, este no lo he grabado antes. Dodge Dart. Enorme. 3.700 GT. Vaya barco. Con techo de vinilo. Voy a poner GT. Ah, por dentro porque no está abierto, pero... Es que igual, Nacho, ¿qué le dices? Digo, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ah, digo, macho, es raro que no haya ningún copa turba. Ah, sí. Un MG. Por las chicas. Están haciendo una foto con él. Uy, qué bajito es. Mirad por donde me lleva, eh. O sea, me llevo por aquí el coche. ¿Habéis visto? Va sentado en el suelo. O sea, es un skate. Claro, porque este coche es inglés. Este es inglés. Es inglés. Eh, que te montas de un salto. ¿Has visto? Es un monopatín. Qué bonita las llantas y todo, eh. Está guapo, eh. Sí. Sí, sí, está nuevo. Está nuevo. Mira, el escarabajo, el bocho. Mira, el escape. Ahí se ve. Es que no, pero este no es el de ese. ¿No? Muy bonito el Mercedes también. Está precioso, precioso. O sea, muy bien, cuidado. L30 220D. Muy bien, cuidado también el de 30. ¿No es como el de tu abuelo o no? No. Este es más pequeño. El de mi abuelo es un serie 5. Este es un serie 3. El mini. El de Mr. Bean. Pero en color marroncito. Es el de Mr. Bean. La vespita de mi color. Es ese que te he dicho yo que parece de la mafia, macho. Es el que tenía mi abuelo en ese color. Exactamente igual. ¿Cuál? El último. El último. ¿Eh? No, el de mi abuelo está en Toledo. Adicioso. Madre mía. ¿Qué bonito, macho? No, el de mi abuelo está en Toledo. 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 No, el de mi abuelo está en Toledo.